Y una fe de amor Oh, que tú puedes consolar Si me acerco a tu casa, te voy a enamorar Si te cuento lo mío, te voy a hacer llorar Ya me ladran los perros por allá en la central Y una fe de amor yo tengo escondido Oh, asómate al ventanal Y una fe de un hombre adolorido Oh, que tú puedes consolar Si me acerco a tu casa, te voy a enamorar Si te cuento lo mío, te voy a hacer llorar Ya me ladran los perros por allá en la central Oh, asómate al ventanal Asómate al ventanal, mi amor Mi corazón te reclama Oye mamá Oh, asómate al ventanal Te quiero, te quiero, te quiero morena Porque siempre Y a tu serás Oh, asómate al ventanal Cuenta la leyenda de una murchaca que siempre se asomaba en el ventanal Oh, asómate al ventanal ¿Quién te toca el piano ahí, ah? El inconfundible El nene Sabor que fluye por las venas Y Y No, asómate al ventanal Y Y Y Y ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Azómate al ventanal! ¡Azómate, azómate, 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 azómate al ventanal! Y tú verás que te va a gustar, oye Pilar ¡Oh, oh, oh! ¡Azómate al ventanal! Y si me acerco a tu casa, seguro que yo sé que te va a gustar Oye mamá ¡Oh, oh, oh! ¡Azómate al ventanal! ¡Azómate al ventanal! ¡Azómate, te quiero mirar! ¡Oh, oh, oh! ¡Azómate al ventanal! ¡Epa! ¡Oh, oh, oh! ¡Azómate al ventanal! ¡Azómate al ventanal! Gracias por ver el video.